¿Qué es la segunda guerra mundial? Sabemos que desde 1938 la metanfetamina era una droga que se venía en forma de medicamento conocido como pervitina, que los alemanes tenían en su mercado. Desde entonces sabemos que le sería de gran utilidad en la guerra. Sin embargo, más adelante se menciona la benzedrina, ahora la píldora que utilizarían los aliados. Mi duda es, ¿era igualmente metanfetamina? ¿Los grandes líderes desde Roosevelt, Churchill hasta Stalin no utilizaban, al igual que Hitler, este tipo de sustancias? Lo que te puedo decir es que, por lo menos en los testimonios que yo conozco de las investigaciones más recientes que han aparecido, tenemos los diarios del Dr. Morel, ¿no? Que pues nos muestran qué cantidades, cuántas, en qué dosis le puso durante cuánto tiempo, casi literalmente un par de días antes de que muriera Adolf Hitler, ¿no? En el caso de gente como Roosevelt, él tenía otra serie de problemas. Acuérdate que él tenía poliomielitis que se le agravó a partir de 1939. Tenía que recibir otra serie de tratamientos y otra serie de medicamentos, pero él nunca dejaba de echarse su champaña, él nunca dejaba de fumar. Y pues evidentemente ya tenía cierto control médico, pero hasta donde yo conozco, él no llegó a utilizar, o no tuvo la necesidad de utilizar estos medicamentos, no como Hitler. Y si se llegó a hacer, por lo menos los testimonios documentales no los tenemos. En el caso de Churchill es bastante conocido su alcoholismo, su gusto por el whisky, su gusto por los puros. Inclusive, si ves la película Las horas más oscuras, ahí va a ser muy notorio la cantidad de cosas que toma todo el tiempo, ¿no? De alcohol. Es curioso que para una persona con la alimentación que tenía, con la falta de ejercicio que él también nunca realizaba, y con la cantidad de alcohol que se metía desde la mañana, es impresionante la salud que tuvo, que lo llevó, si mal no recuerdo, Churchill debe de haber muerto por ahí de 1961, 1963. O sea, sí, sí vivió ya bastante, siendo mayor de edad, sería ya un anciano, y pues obviamente con los achaques propios, pero no algo que te permitiera ver que tuviera una dependencia a las drogas duras. Entonces, en el caso de Stalin, sabemos que él llegó a desarrollar cierto nivel de paranoia que se veía reflejado en mucho en las dichosas purgas que hacía en la Unión Soviética, pero llegaba a padecer algún otro tipo de cosas, ciertos medicamentos para el estrés, sin llegar hasta donde sabemos, sin llegar a que fueran estas metanfetaminas, por lo menos no de ninguna manera. Y parece que de repente, ciertos medicamentos, por ejemplo, lo que le pasó a Lenin, en el caso de los medicamentos para la sífilis, porque sabemos que sí la tuvo, implicaba la ingestión de ciertos medicamentos que tenían ciertas cargas, por ejemplo, de arsénico, que es lo que durante cierto tiempo confundió a los médicos pensando que a lo mejor lo habían envenenado lentamente, por lo menos que sepamos, no se sospecha que le dieron una ayudadita a Stalin, pero no con algo que definitivamente haya sido aceptado por todos, pero ya una enfermedad de adicción y de inestabilidad, como la demostró Hitler, con su dependencia a esta metanfetamina, que literalmente, si buscas, en el caso de la perbatina, literalmente es cristal, literalmente es cristal lo que se está metiendo y que levantaba muertos, pero obviamente así te termina afectando el organismo. Entonces, hasta donde nosotros conocemos, es una variante de las metanfetaminas, recuerda que hay unas que son de mayor potencia y otras que son de menor, que sí llegaron a ayudar a los británicos, que sí llegaron, por supuesto, a ayudar a los alemanes, pero evidentemente, la parte de quiénes son los que terminan redactando esa visión de la historia, pues evidentemente, si hubo algún tipo de efecto secundario, los vencedores se encargaron de cubrirlo de manera muy notoria. Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, que es la siguiente. Se menciona el año de 1941, por mediados de agosto, un agente doble de Estados Unidos, que informó al FBI que habría próximamente un ataque militar sobre la base estadounidense de Pearl Harbor. Entiendo la desconfianza por parte del líder del FBI, J. Edgar Hoover, al no querer escuchar su advertencia. Sin embargo, mi duda nace desde el sentido de cómo se enteró a su vez dicho agente, ya que fue más adelante por noviembre que se indicó en la corte de pares, con los ministros a cargo y la política nipona que se llevaría a cabo un ataque sobre dichas islas. Nuevamente me surgió otra duda sobre cómo era la relación que tenían en este caso Alemania y Japón durante la guerra. Ambos países se comunicaban para hacerles saber qué operaciones y qué planes llevarían a cabo. El pacto que ellos van a establecer, el pacto anticomunista dichoso, les obliga a intercambiar, y sobre todo ya cuando estás en un estado de guerra, a intercambiar información delicada que pudiera afectar a una u otra de las partes. Porque si cae Japón, evidentemente los aliados ya se le pueden cargar con todo a los alemanes. Si cae Alemania, pues evidentemente se le va a cargar, como tú ves que pasó cuando cayó Alemania, se le va a cargar el infierno literalmente a los japoneses. Y además, pues acelerando el proceso con las bombas, con las bombas nucleares. El problema es que la filtración, las filtraciones se van dando por diversos lugares. Y este señor, había un documental, desgraciadamente es un documental del Smithsonian, que nunca lo sacaron como para que yo lo pudiera bajar en la base internacional donde obtengo las películas. y lo pude ver, sí, sí lo pude ver, de estos documentales del Smithsonian. Pero desgraciadamente, el Smithsonian tenía un acuerdo con Apple TV Plus. Todavía ahí alcancé a ver el documental, el canal del Smithsonian dentro de Apple TV Plus era maravilloso. Pero hasta donde yo entiendo, se les acabó el contrato. Y una vez que se les acabó el contrato, sí se hizo la advertencia de a partir de dentro de dos meses, ya no vas a poder ver nada del Smithsonian, pero si quieres continuar viéndolo, suscríbete por este lado directamente al canal. Lo que no me gustó, me suscribí al canal del Smithsonian, pero ese documental en particular no aparece en el canal del Smithsonian. Entonces, aunque yo encontrara la manera de grabarlo directamente de la pantalla, desgraciadamente ya no volvió a aparecer. Y hablan muy específicamente del caso de este agente doble, en donde ellos reciben información de toda índole, información de todo tipo. En muchas ocasiones, la inteligencia y la contrainteligencia buscan también filtrar información falsa. Entonces, el problema cuando tú tienes agentes dobles, es que así como se supone que está trabajando para ti, también se supone que está trabajando para el otro lado. ¿Y cómo sabes que de repente no va a cambiar de bando? Esto va a ser muy notorio una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, donde creyeron que agentes que les servían, pues resulta que terminaron pasándose del otro lado. El famoso caso de, ¿quién es? Creo que McLean y Borges o algo así, en donde se supone que eran espías británicos, de repente desaparecieron, incluso se amó el escándalo, porque creyeron que los habían secuestrado los soviéticos, y resultó que aparecen creo que tres o cinco años después en la Unión Soviética, pero ya como miembros del partido y protegidos por la Unión Soviética. Es decir, eran ingleses que se habían convertido a la vertiente soviética, y los ingleses creían que les estaban funcionando como espías, cuando en realidad los soviéticos los mantenían como británicos, dándoles la información a los propios soviéticos, para que veas el enredo, ¿no? Si tú te fijas, a lo largo de todos los apuntes, hay momentos que se van soltando, donde ya tienen una certeza mayor es en noviembre, casi 15 días, o un poquito menos de un mes de que venga el ataque. Lo demás, hay filtraciones, hay información que fluye, pero no tienes la manera de constatarla necesariamente, es por ahí en fuentes que además, no necesariamente te va a explicar el agente, porque está todavía en el campo, y si tú ya no recibes más información, y luego te llega la información por otro lado, esa primera fuente, después queda como algo anecdótico, que es lo que terminó pasando con este agente doble, que pues creo que entenderás la desconfianza que le va a tener J. Edgar Hoover como líder, como jefe fundador del FBI. Y el intercambio de información que van a mantener los japoneses y los alemanes van en función de la utilidad del pacto para que ambos se puedan mantener en pleno funcionamiento. Y aquí lo que sí sabemos es que los alemanes están completamente de acuerdo en que se les abra un frente a los estadounidenses, porque acuérdate, antes de Pearl Harbor, Estados Unidos no solo no le había entrado a la guerra contra Japón, sino que no le había entrado a la guerra, seguía neutral, y a partir de que le declaran la guerra a Japón, están suspendidas las relaciones con Alemania, pero no están rotas, y si le declaran la guerra a Japón como parte de los pactos, le declaras la guerra a Japón, en automático como aliado a Alemania tiene que responder, y Alemania le tiene que declarar la guerra a los que atacaron a los japoneses. Entonces, el hecho de que tú les abras ese frente del Pacífico y donde al principio los japoneses parecía que no los iban a detener nunca nadie, va a impedir cuando los Estados Unidos entren, que entren con todas sus fuerzas para atacar a Europa apoyando a los británicos, porque recuerda que los franceses están neutralizados, la mitad de Francia está ocupada por las fuerzas alemanas o por el gobierno alemán, y la otra mitad se ha comprometido a obedecer al régimen de Vichy, y ellos, pues sí, evidentemente van a pelear en contra de los alemanes, pero underground. Es toda la famosa resistance, la dichosa resistencia francesa. Los franceses no tienen ejército peleando contra los alemanes, aunque hay un movimiento de resistencia muy fuerte, pero las fuerzas armadas que van a estar peleando, las más importantes van a ser primero, solos los británicos, con algunos otros aliados, ya sabes que van a traer canadienses, van a traer australianos, por eso se llaman guerras mundiales, pero requieren, a ellos les surge que los gringos le entren igual que en la primera guerra mundial, por eso sí sabemos que hay un acuerdo, hay una aceptación por parte de los alemanes, de que se arme todo este plan, para que los japoneses ataquen directamente a los estadounidenses, y que de esta forma los de Estados Unidos no puedan atacar con todas sus fuerzas a Europa, cuando dado el caso lleguen a hacerlo. Esto sí sabemos que tenían la información plenamente establecida y desarrollada. La tercera pregunta es, en el año de 1942, en la conferencia de la Comisión Internacional de la Policía Criminal en Berlín, donde se discutió la solución final de los subordinados de los campos de concentración, se menciona que el John Lukács dice, no hay un solo papel, ni siquiera el registro de una orden oral, que relaciona a Hitler con la decisión del exterminio físico de los judíos. De aquí nace mi duda si este supuesto es verdaderamente cierto, ya que fue gracias a Hitler que se esparció el odio hacia los judíos y hacia otras minorías. Sí, en el discurso sí, pero no solo Hitler. Y aquí es muy puntual, no estamos hablando de lo del odio, estamos hablando de una orden específica de, a partir de este momento se ordena que a todos los judíos o razas inferiores que tomen, los maten, los asesinen, los gaseen y desaparezcan sus cadáveres. Esa orden tú nunca la vas a encontrar, pero no solo de Hitler, no la vas a encontrar de nadie, oficialmente no existe un solo documento, porque tienen muy buenos abogados, y los abogados saben perfectamente que si dejan ese testimonio, en automático si ellos pierden la guerra, se van a meter en una bronca ellos, y van a meter en una bronca las autoridades que hubieran ordenado esto que nosotros identificamos netamente como un genocidio. Nada más que tú ubica que en aquel contexto no existía el concepto de un crimen llamado genocidio. Van a tener que inventar el concepto después de los juicios de Nuremberg. Y el hecho de, pues obviamente buscar, tiene que haber un documento que lo registre. Por más que se busque, por más que se investigó, no. Y no porque no lo hubiera habido, sino que sabemos que cuando llegó a darse el caso, esa información automáticamente la destruían. O era como funciona la mafia. Muchas cosas de lo que hace la mafia, tú lo puedes ver en Los Sopranos, en El Padrino, etcétera, de eso no se deja testimonio. Igual como funcionan los cárteles de la droga, cuando mandan matar a un rival, cuando quieren acabar con un líder político, eso no van a dejar un testimonio por escrito. Te van a mandar un telegrama, te van a mandar un audio. No, eso se hace personalmente. O sea, también hay una serie de códigos de lo que se tiene que hacer. Ahorita, por ejemplo, en el caso de la película, El Padrino, que les mencioné al principio, hay una hipótesis bien interesante. Te digo que cada vez que pasa el tiempo, pues te enteras de detalles que tú no viste, y aunque hayas visto 20 veces la película, y el personaje de Don Fanucci, que es el que empieza a preparar a Vito Corleone para convertirse en un don, resulta que si tú analizas con cuidado a Don Fanucci, él no es ningún don. Don Fanucci no es ningún mafioso, porque estrictamente hablando, rompe todos los códigos de lo que debe de ser un mafioso. Es un piojo resucitado. Es un tipo que aprovecha, es un bully que aprovecha el desconocimiento, la falta de apoyo, de la gente humilde, de la gente ignorante, de los recién llegados, etcétera. Y él, por todas las características que tiene Don Fanucci, era un informante de la policía. Pero un verdadero mafioso, nunca andaría solo, no haría las cosas él personalmente, no dejaría testimonio por escrito. Entonces esto, tú lo empiezas a entender, conforme más te vas metiendo dentro de la cultura de la mafia. Y aquí la película es maravillosa para entender un chorro de cosas, pero aún así hay detallitos que muchos de nosotros no entendemos ni conocemos. En este caso, hablando, insisto, Alexia, en el estricto censo de un documento oficial, Cancillería de Alemania, del escritorio de Adolfo Hitler, del diario personal de Hitler, etcétera, tú no vas a encontrar que aparezca la orden de, acá venlos hasta no dejar ninguno. A eso es a lo que se refiere la historia. A eso es a lo que se refiere John Lukács. El acto de matarlos, de deshacerse de ellos de mil maneras, eso sabes que sí existió. Pero si tú le quieres atribuir a Hitler, tendrías que utilizar, que era lo que buscaban, los testimoniales de la gente que vía oral te va a decir, a mí me dijeron, pero si tú lo quieres respaldar legalmente con un documento, ahora sí que es la palabra del uno contra el otro. ¿Sí? Eso es lo que se trata de remarcar. Y si sabemos cómo se llegaron a poner de acuerdo, por ejemplo, en el caso de la película Conspiración, que es donde viene la reunión, donde se les avisa a los oficiales que se hace oficial que va a comenzar el exterminio, pero nunca te van a decir el asesinato, el descuartizamiento, el gaseamiento, las palabras que impliquen muerte no las van a utilizar. Por eso el concepto de solución final. Solución final se puede entender de muchas maneras. Pero sabemos qué fue lo que se decidió porque hicieron una minuta. Eso es muy formal para cuando tú tienes reuniones en los grandes gobiernos, en las grandes empresas. Siempre hay alguien que tiene que hacer el resumen, la minuta, así se le llama, del tema del que hablamos, los puntos a los que llegamos, para que cuando vuelva a haber la siguiente reunión tengas una línea guía y no andes hablando a lo tonto y no dejes testimonio. Sabemos que en la reunión de Vance hubo una minuta, se le mandó su copia a los representantes principales que se vieron ahí presentes con la orden de revisan, se la prenden de memoria y la destruyen para no dejar testimonio. Uno de ellos, uno de ellos, uno de los más soberbios, no la destruyó y con base en el encuentro de esa minuta que este animal no quiso destruir, es que sabemos cómo llegaron al acuerdo, pero incluso vas a ver por ahí que ellos mismos utilizan hasta ciertos eufemismos, ¿no? En lugar de decir matar, vamos a utilizar, por ejemplo, deportar. Y de repente se levanta uno de los oficiales, me parece que el que está sentado en Polonia, le dice, a ver señor, perdóneme, a lo mejor no estoy entendiendo la orden, pero si yo acabo de mandar fusilar a dos mil, por decirte un número no me acuerdo ahorita, si yo acabo de mandar fusilar a dos mil prisioneros, quiere decir que yo ya los deporté y el otro así como que, pues, sí, el chiste es que no utilices las palabras concretas de asesinato, matar, destruir, o deshacerte, físicamente eliminar, quitar la vida, o todos los sinónimos que tú encuentres de la palabra muerte. Es en ese sentido que se refiere a que no hay manera de comprobar, incluso, que una persona diga, a mí, Adolf Hitler, me dijo que tenemos que exterminar masivamente a todas las razas inferiores, y este señor lo escuchó y lo dejó por escrito, y que tú leas, Hitler dijo en tal lugar, en tal que, no hay ningún testimonio, reitero, no es que no haya existido, y esto complica mucho más cuando se tenga que hacer el procedimiento, porque además, muchos de los que van a enjuiciar van a salir con que es que yo seguía órdenes, ¿no? ¿Y cuáles fueron las órdenes? Va a haber otros que van a estar bien orgullosos, pero relacionar, por ejemplo, a mí Himmler, Heinrich Himmler, me dijo que podíamos matar 300 personas por día, aquí, con este gas, el gasiclón, bla, 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 va a haber gente que va a estar orgullosa, Rudolf Hoss, que es el jefe del campo de concentración de Auschwitz, él, comprobado, sabemos que muere en ese campo alrededor de un millón de personas, este está tan orgulloso de su trabajo, que te dice que él no mató menos de dos millones, sino es que tres millones, y, por la comprobación de los cadáveres, de los restos que tienes, sabes que no pasó de un millón, pues este decía que había matado el doble o el triple, hasta para eso había gente que era sumamente soberbia y sumamente orgullosa prohíbe en contra de lo que la probanza de la realidad puede darse, ahí si te encuentras Himmler, Goering, quien tú quieras de los alrededor, pero el jefe, a él no lo puedes relacionar, todo, evidentemente, tú eres una persona muy inteligente y te das cuenta de que, pues claro que tuvo influencia, claro que las palabras no nada más se las lleva el viento, sí, pero fijarlas para poder atribuir a tal o cual persona que haya ocurrido, a eso es a lo que se refiere John Lukács y a eso es lo que los abogados nunca pudieron comprobar a un Hitler que además muere y quedó la duda de qué pasó con su cadáver, pero que, como lo puedes ver también en los apuntes, está comprobadísimo que sí se va a terminar suicidando, hay una duda exacta de la forma porque unos dicen que se oyeron el disparo y otros te dicen que no oyeron ningún disparo, pero que habría tomado la píldora suicida dichosa, hay una fotografía nada más, una sola que te muestra el supuesto cadáver y la otra parte más importante, los restos quemados que encontraron lograron rescatar parte del cráneo y dentro del cráneo uno de los puentes dentales que después fue reconocido por el dentista que sí sobrevivió, ya después fueron tonterías y esto de que escapó Hitler y que vivió todavía muchos años más en esas condiciones no, sino no tiene ningún sustento lo que es más difícil de comprobar es que de él sale la orden de mátenos a todos a eso es a lo que se refiere esa es la probanza que es difícil de comprobar ¿el esparcio de los judíos? sí, por supuesto pero no nació con él ese ya venía desde antes no es ninguna justificación pero el decir fue por orden de Hitler que se mató a por decirte ocho millones de judíos seis de los cuales nada más fueron en Polonia eso es harina de otro costal eso es aparte por eso se tiene esa duda no que no haya tenido alguna influencia pero él dar la orden directa a la comprobación documental no se ha podido hacer a eso se refiere John Lukács ya para el final de la guerra pregunta número cuatro ya para el final de la guerra cuando los aliados y los soviéticos se encuentran en los campos de exterminio conocen todas las atrocidades hechas por los nacionalsocialistas sin embargo desde 1942 se mencionaba en periódicos como The New York Times en apartados pequeños relatos e historias del tipo de discriminación y exterminio que se aplicaba en los campos de concentración por parte del Tercer Reich Alemán ¿qué tanto se sabía sobre ello? ¿hay algo que Estados Unidos Inglaterra o la URSS nunca quisieron admitir sobre lo que verdaderamente sabían durante la guerra? ¿nunca hubo algún punto de la historia donde las potencias más grandes tomaran responsabilidad sobre no aceptar y regresar inmigrantes europeos entre ellos mucha gente que escapaba del régimen nazi? es una excelente pregunta extraordinaria pregunta vamos por partes ¿qué tanto se sabía sobre ello? se sabe más de lo que de repente quieren reconocer las naciones importantes había informes pero pasa algo similar a lo que preguntaste dos preguntas atrás ¿qué pasa si el que te informa es un informante doble? ¿qué pasa si el que te informa es gente de una etnia en la que tú no confías? ¿qué pasa si es Vox Populi? el problema no es que te enteres el problema es cómo compruebas que lo que te están diciendo es verdad por ahí es por donde va el cuestionamiento y por eso hay gente que va a decir están haciendo cosas horribles y va a haber otros que van a decir ¿sabes qué? son puro chismes es más si tú recuerdas lo que les decían cuando vino la pandemia de 1919 en la primera en la primera guerra mundial acuérdate que también la promoción no propaganda porque no utilizaban esa palabra pero las relaciones públicas gringas para convencer al pueblo estadounidense de que no nos queda de otra y vamos a tener que entrarle a los trancasos te acordarás que se fueron sobre los prejuicios y de hablar de que los alemanes son duros son necios son cheleros o son gente con la que no se puede dialogar o son gente que odia a la humanidad sobre todos esos prejuicios ellos también se fueron y de ahí venía una idea fue un chisme inventado por los gringos que no tenía ningún fundamento que cuando mataban algún este algún soldado de los bueno no de los aliados de la triple alianza en aquel entonces lo que lo que hacían es que tomaban su cadáver y ahora sí que agarraban la grasa del cuerpo humano para fabricar bombas literalmente eso llegaron a decir y pues esto la gente que no sabe ni con nosotros se la tragaba completa y decían no es que ve lo que están haciendo con nuestros hombres y hay que salvarnos de esa bola de animales y eso mucho lo infiltraron ¿sabes quiénes? los británicos con tal de generar un ánimo completamente en contra de los alemanes y después resultaron chismes cuando la gente se dio cuenta de cómo estiraron la información mintiendo metiendo prejuicios de cosas que no hacían los alemanes cuando empieza a fluir la información de los experimentos del doctor Mengele de la forma en la que los ponen a trabajar hasta la muerte etcétera cuando salieron los hechos reales hubo gente que ya no lo quiso creer ¿por qué? porque ya los habían engañado previamente y entonces termina funcionando tu prejuicio que tú construiste en contra porque la gente ya no te cree por eso les va a costar a Eisenhower al general Montgomery y cuando descubren los campos de concentración y los de exterminio no les quiere creer Churchill no les quiere creer Roosevelt y por eso piden que manden agentes especiales gente de la vieja sociedad de las naciones porque tienen que ver esto no estamos mintiendo y no estamos exagerando y no estamos photoshopeando que además eso aún no existía y eso es lo que va a llevar a esta a esta idea de que pues es que los cogió totalmente por sorpresa ¿no? va a haber mucha gente a la que le va a tomar por sorpresa va a haber otros que no pero no van a ser la mayoría y esa gran mayoría cuando llega a salir información de que sí sí se filtró por ahí algo pero ¿cómo la comprobabas? el problema si tú ubicas los campos de exterminio más importantes están dentro de territorio alemán o territorio territorio ocupado por Alemania la mayor parte de ellos ¿dónde están? en Polonia y cuando tú pues obviamente te llega esa información te dicen de una cosa que se llama Sobibor te dicen de una cosa que se llama Auschwitz-Birkenau te dicen de una cosa que se llame todos los nombres de campos de Dachau este ahí hay un campo que es el de mujeres Ravensbrück etcétera pues esos nombres ni te suenan no sabes dónde están y si tú quisieras tener acceso para comprobarlo no hay manera porque estás en plena guerra y son territorios o alemanes o ocupados por los alemanes ahí es donde ves la perversidad con la que se van a manejar los mismos para que no se pueda comprobar la información o lo que vemos que pasa este en la lista de Schindler ¿no? que de repente ven que está cayendo como nieve y nada más que agarras esa nieve hay una escena en la que la agarra Schindler con sus guantes y la nieve está como viscosa ¿sí? entonces el único testimonio que tenían los que vivían relativamente cerca de algún campo era el olor espantoso el olor el olor horrible de entre como carne quemada o echada a perder tarde o temprano alguien se va a dar cuenta de los vecinos ¿con quién te quejas? ¿vas a derechos humanos? ¿echas una llamada a la ONU? no tienes con quién quejarte y si te vas a quejarte quejas con tu autoridad que son los nazis entonces creo que entenderás que los nazis no te van a decir ¿no? que es industria de guerra que ellos están trabajando para el sostenimiento y tú no deberías estar preguntando y deberías estar haciendo lo que tienes que hacer y va a haber otros que simple y sencillamente se van a voltear para el otro lado no tengo por qué meter en problemas no voy a preguntar de esos también hubo ¿eh? de esos también llegó a a ver en su en su momento hay algo que Estados Unidos Inglaterra la URSS nunca quisieran admitir sobre lo que verdaderamente sabían durante la guerra lo más seguro es que sí por todas las redes de espionaje que tenían pero no sabes de qué lado va a terminar la guerra y como tú tampoco tienes la manera de comprobarlo vas a hablar de lo que a ti te toca en tu territorio le pasó a los soviéticos la película vengan a ver la de Coma en sí todas las atrocidades que cometen sí las pueden comprobar porque van a abandonar su territorio y están matando a sus ancianas las están violando están matando a los niños las niñas los hombres los meten en graneros y los incendian los ametrallan si se quieren brincar por las ventanas eso sí lo pueden atestiguar porque es en su territorio por eso también lo sabemos y por eso lo lo conocemos y cuando sí se llegó a filtrar algún tipo de información a veces la diplomacia te complicaba las cosas es lo que va a pasar con el Vaticano y es lo que te muestra la película Amen en la película Amen te dejan la implicación de que el Vaticano sabía mucho más de lo que admitía pero para no meter en problemas a los católicos de Alemania y a través del pacto que se firmó entre el Papa y Hitler pues como que se van a ser los que Dios les habla y se voltean para el otro lado y pues esto es de donde viene mucho de la base de las acusaciones de que Pío XII sabía y que se hicieron los locos y que no quisieron ayudar y que nunca condenaron directamente a Alemania es lo que hace tan complicado entender lo que ocurrió pero lo que sí sabemos es que en la década de los 60 salió un libro que se llama El Papa de Hitler que ese sí le exageró de más diciendo que el Papa estaba no solo sabía sino que estaba de acuerdo con lo que estaba haciendo Hitler y ahí sí no porque hay elementos de contraste y hay muchas fuentes judías que te llegan a decir la labor para salvar a muchos judíos que hizo literalmente el Papa entonces el tema es bien interesante pero hay muchísimo que leer y sigue saliendo información contradictoria pero con base en lo que estás razonando de que sabían más que el resto de la población eso casi seguro que sí pero por conveniencia política no lo van a reconocer porque entonces viene el reclamo de si lo sabías porque no te moviste más rápido o porque no condenaste de manera más directa ese es el problema hacerlo político y finalmente el punto número 5 para el último día de la guerra 1945 muchos países latinoamericanos Ecuador Argentina Uruguay Paraguay Venezuela Perú entre otros y también del Medio Oriente como Turquía o Egipto apenas le declararon la guerra en ese año a Alemania ¿a qué se debe esto? ¿por qué no lo hicieron desde 1939 o desde que Estados Unidos se metió en 1941 porque no sabes en qué va a terminar? ¿qué tal si les declaras la guerra y ganan ellos? se van sobre ti y va a haber muchos que van a mantener la neutralidad porque no tienen los elementos para entrarle otros que van a mantener la neutralidad por una tradición de neutralidad en los conflictos internacionales es lo que va a pasar con México la famosa doctrina Estrada no intervención y libre determinación de los pueblos y es en esa tradición que México después todo lo que le pasó en el siglo XIX va a mantener esa tradición de la doctrina Estrada Dichosa que es a su vez retomar la doctrina Carranza que es a su vez retomar la doctrina Juárez no se metan con nosotros porque tenemos derecho autodeterminamos autodeterminarnos como nosotros no tenemos por qué meternos en las decisiones de otros países pero eso en aquel contexto en el contexto de ahorita ya no funciona de la misma manera por eso creo que tú notarás que en la política mexicana particularmente de Cedillo Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto esto está empezando a cambiar ya entender que México se mantenga aislado y que los pueblos se determinen libremente eso ya no aplica ¿por qué? porque ahora hay una gran cantidad de acuerdos hay una gran cantidad de tratados internacionales que ya no te permiten voltearte y darle la espalda a los demás y peor si se están violando los derechos humanos si se está violentando la democracia tú ya no te puedes hacer el loco pues ¿qué es lo que hace este gobierno que entra a partir del 2018? plantea que se debe devolver lo entiendes históricamente se tiene que volver a retomar la doctrina estrada pero lo que te dicen muchos especialistas aguas porque ya no es el mismo contexto y el querer volver a algo que fue muy importante la política internacional mexicana en estos tiempos como que ya no aplica de la misma forma ya no puedes mantener salvo el espíritu la esencia de entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz eso sí pero si tú sabes que a todas las mujeres les están limitando el acceso a la educación la UNESCO se puede meter y si tú tienes tratados que apoyan a lo que hace la parte referida a la educación de la ONU que es la UNESCO pues obviamente tú vas a condenar cuando se toman esas decisiones lo que están haciendo los talibanes como la educación de las mujeres que ya quedan totalmente fuera entonces tú no estás atacando directamente a los talibanes pero estás condenándolos a través de un tribunal o de un punto de vista de una institución internacional y ahí individualmente yo no le estoy declarando la guerra a Afganistán pero sí estoy condenando cosas que humanamente ya no son viables ni aceptables o te la pongo peor la famosa castración femenina que se hace en muchos lugares de pensamiento radical musulmán sobre todo en algunas regiones del este de África de las zonas de Oriente Medio de las zonas del sur de África en donde tú sabes la castración del clítoris femenino con vidrios así literalmente de la manera más horrible y dolorosa o que se les se les haga una operación sin anestesia ni nada en donde literalmente les cocen los labios vaginales para qué para que terminen cerrando y para cuando ellas tengan relaciones sexuales o tengan hijos sea lo más la experiencia más dolorosa posible no ahí vendría el problema de decir oye es que son sus usos y costumbres sí pero están violentando el cuerpo de personas a las que además no les están preguntando y las están obligando antes podías entenderlo no lo vas a justificar pero ahora en estos tiempos en donde tú no puedes permitir el sufrimiento del ser humano ahí sí ya no es tolerable ahí sí ya no es tolerable esa es la dificultad de querer mantener el espíritu de tú no te metas conmigo yo no me meto contigo pero mientras yo puedo golpear hasta la muerte a mi mujer el caso de algunas regiones musulmanas donde se interpreta literalmente que si una mujer le puso el cuerno al marido pues acuerda lo que dice el texto sagrado hay que apedrear la viva y tú bueno eres joven pero en los últimos 20 25 años si tú revisas te vas a encontrar el caso de Amina Lagual mujeres que se comprobó que efectivamente cometieron el delito de adulterio pero que se llevó al extremo perdón que esté sonando el teléfono pero se llevó al extremo de condenarlas a morir apedreadas vivas y que es la presión internacional la que termina siendo que las autoridades locales den marcha para atrás y que ya no que no se aplique esta ley literalmente barbárica el problema es ahora que va a pasar con los musulmanes de la línea sunita de la línea que identificamos como los talibanes donde la mujer es vista como el enemigo y ahí te recomiendo que veas la historia de lo que va a pasar cuando entran a Pakistán y el caso particular de una familia y el caso específico de una mujer que yo admiro muchísimo una jovencita debe tener poco más de 20 años de edad que se llama Malala Yousafzai y ahí revisita la historia de Malala cuál es el problema que tuvo Malala ella quería estudiar cuando los talibanes que entraron a Pakistán a su pueblo que se llama Swat habían determinado que las mujeres ya no tenían por qué estudiar y algunas lo seguían haciendo abiertamente otras lo hacían clandestinamente las pasaban a recoger en un camioncito de redilas para llevarlas a la escuela y un día para el camión de redilas un grupo de talibanes ¿a dónde van? son niñas que van a la escuela no, bájense ustedes no pueden ir y no se quieren bajar las que no se quieren bajar llegan y las plomean y a Malala le metieron una bala en el cráneo o sea estuvo a punto de morir por eso si tú ves las fotos de Malala tiene como un poquito chuequita la cara por la operada no quedó muy bien pero no recuperó el 100% del movimiento a ella le metieron un balazo en la cara y ella continuó después de eso y de la terapia de recuperación está la película que yo les puse que se llama él me llamó Malala o mi nombre es Malala como le pusieron aquí es maravilloso cómo ves tú todo ese proceso y una vez que se recupera empieza de activista y se ganó el premio Nobel de la paz nada más para que te des una idea y ella tiene su página y ella tiene su institución luchando por el derecho a la educación de las mujeres obviamente pues creo que entenderás que ciertos grupos talibanes ella siempre tiene que andar con seguridad porque hay grupos talibanes que cuando puedan la matan nada más para que te des una idea eso es lo que pasa cuando tú no tienes una formación y una educación humana que te permite entender que podemos tener diferencias de etnia podemos tener diferencias de edad podemos tener diferencias de género pero eso no implica que tú y yo estamos peleados el 100% del tiempo a muerte cuando viene el inicio del conflicto tú no sabes quién va a ganar y al principio lo viste en el mapa que les mostré pues tú veías como Alemania ya tenía prácticamente dominado casi todo Europa y tenían de aliados a los soviéticos hasta que las cosas empezaron a cambiar por eso los países de mediano rango de poco dinero de mediana o nula influencia en el concierto internacional no vale mucho decirlo pero esos eran los países de América Latina los países de América Latina surten de manufactura surten de productos igual que África a ellos no les van a preguntar su opinión pero ellos saben que tampoco se pueden meter porque no tienen ni la fuerza de trabajo ni tienen el dinero ni tienen el ejército como para entrar a un conflicto así por eso cuando ya es evidente que va a ser derrotada Alemania Japón e Italia pues ahora sí todo el mundo ya sabiendo y aplicado el empuje que también están dando los gringos no te acuerdas la película de Walt Disney la de bueno no de Walt Disney sino de lo que hizo la gente de Walt Disney la de Walt y el grupo cuando viajan a Sudamérica para hacer propaganda y para hacer que Ecuador Venezuela Colombia Brasil Chile El Salvador Guatemala en el caso en Centroamérica se pongan de su lado y por eso cuando ya es evidente que van a ganar pues para que vean que si me puse de lado gringo pues entonces le declaro la guerra tú crees que Hitler va a estar preocupado porque Argentina va a estar preocupado porque Venezuela o Perú les van a declarar la guerra se pueden preocupar porque Argentina decida o Uruguay decidan ya no mandarles carne porque nunca te pones a pensar en eso como estudiantes o como profesores nunca te pones a pensar oye y de dónde sacan la comida si todo Europa está en guerra de dónde sacan su comida los alemanes de dónde sacan la grasa necesaria tú sabías que había acuerdos comerciales con la Argentina y Uruguay para que los surtieran de bifes pues a qué se dedican lo que más les molestaría es que se declaren neutrales y rompan los acuerdos para estarles mandando esos alimentos y para 1943 44 y 45 es grave la situación de la alimentación en Alemania pero evidentemente eso no lo va a decir Goebbels menos lo va a decir Hitler entonces eso creo que te da una una gran idea de por qué de repente esos países ahora sí resulta que ya le entran a la guerra y ahora sí resulta que ya terminan apoyando a la gente adecuada en el caso de la guerra contra Japón la Unión Soviética no estaba metida en el conflicto ellos están peleando en el frente del otro lado para cuando viene la conferencia Potsdam cuando se reúnen por última vez los tres grandes lo que está buscando el presidente Truman es que la Unión Soviética se comprometa si no se rinden los japoneses necesitamos que nos ayuden necesitamos que nos ayuden necesitamos que les declaren la guerra y se van a comprometer la diferencia es que no te van a decir cuándo se van a meter cuando se metieron creo que un día o dos días después de que soltaron la bomba de Hiroshima pues imagínate los japoneses aparte que les avientan las dos bombas ahora ya les declararon la guerra a los soviéticos y hay un problema si con todo y las bombas no se acaban de rendir los soviéticos van a invadir y eso no les parece a los gringos por eso también arrojan las bombas para acelerar uno la rendición de Japón y dos decirle a los soviéticos aguas donde donde te vas a meter porque si luego te vas a querer enfrentar con nosotros ve lo que tenemos más que hacer que se rinda Japón las bombas de Hiroshima y Nagasaki son unas advertencias para los soviéticos claro que buscan acelerar la rendición los japoneses por supuesto que si no te voy a decir que no pero se sabía que tarde o temprano lo iban a hacer el problema es cuánto se van a tardar y eso implicaba un gasto aún mayor de los dos mil millones de dólares que ya habían gastado en la bomba ese es el mensaje eso es lo que se busca y pues si no van a entrar estos países de América Latina o no le va a entrar Turquía o no le va a entrar Egipto es porque ellos no quieren miscuirse en un conflicto que a ellos no les beneficia directamente y que si terminan ganando los otros y le entre antes de tiempo pues me va a terminar costando a mí también por haber apoyado antes de tiempo a los que terminaron perdiendo es muy difícil al momento de que te pones a analizar en ese plano México no queda incluido en esa línea porque sabes que México se va a ver obligado a declararle la guerra a Alemania por lo menos la versión oficial se va a ver obligado a declararle la guerra después del hundimiento del potrero del llano y el faja de oro después van a hundir otros pero la causa de la que se va a agarrar el gobierno mexicano es el hundimiento de estos dos buques petroleros donde va a haber pérdidas humanas mexicanas y que aquí sí ni modo vamos a tener que brincarnos lo de la doctrina Estrada y por primera vez en su historia México le va a tener que declarar la guerra a dos a tres potencias Alemania y el Japón y ahí está el famoso discurso del general Manuel Ávila Camacho solicitándole al Congreso que le acepte la declaratoria de guerra ¿sí? entonces básicamente por esa razón no le van a entrar desde el 39 ni tampoco entrando a Estados Unidos menos en el 41 porque todavía no sabe si Estados Unidos va a terminar consiguiendo el cometido de ser el fiel de la balanza para inclinar esto del lado de las fuerzas aliadas entonces estas serían las respuestas a tus cinco preguntas en un momento nada más edito esto para que quede ya en una sola respuesta la subo al YouTube para que suba lo más rápidamente posible y te mando el enlace para que tú lo puedas ver ya directamente que tengas muy buena tarde